Soy el fruto de aquel ar Elevó sus ramas muy cerca del cielo Para darme vida y todos mis anhelos Me acarició con sus ramas y bajo su sombra Poco a poco fui creciendo Bendita la obra El que admiro y quiero Me refiero a ti, mi querido padre Que siempre tu mano me das con firmeza Blanco cabellera, las nieves reflejas Tu mirada es triste Pero siempre buena Vámonos esta canción dedicatoria especial Para mis abuelos Domingo Enríquez y Cirilo Martínez Que mi joventud se llene de amor Mi vida te doy Dejo estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Soy el fruto de tu vida No se tiene nombre Que por mucho tiempo cuidaste de mí No se tiene nombre cuando no hay un padre Y todo ese orgullo me lo diste a mí Prefiero a ti Prefiero a ti Prefiero a ti